Soy vereda Soy vereda Nadie declaro convencido firme Nadie ha de creerme vereda Que convenga seguirla Vereda, que no verdad Solo una vereda Porque asenté mi pie Soporte de mi presencia En llanos En laderas Cuesta abajo y cuesta arriba Vereda que borra en corto tiempo La misma tierra que aceptó Caminara sobre ella Y que importa Importa que el impulso de vida Pareja de la tierra Comulga con ella Y a veredas A pisadas Que asientan el producto de ellas Sus hijos Que como todos Como todos los hijos Veredas Que gloria Veredas Que pena Y que importa Importa Que nada Allega a la grandeza De la vida y la tierra Quedar del tener Del tener a los hijos Por verlos crecer Soy vereda Que se borra Más de pena Que de gloria Pero la pena O la gloria Solo albures Del viviente Que se incomoda De ser simplemente Hijo de la vida Matrimoniada Matrimoniada Con la tierra Somos vereda No verdad No verdad de la tierra No verdad de la vida Nada más que hijos La tormenta voluble Intenta decirnos Cuán de pequeños Ella sí entiende Es estruendosa Pero su grito Baja la voz Y cumple pagar a la vida Pagar a la tierra Y esta poesía Quiere decirles a ambas A la vida y a la tierra Pido su venido Me permitan llenarme de fe E intención de tormenta Aún sea estruendoso Si es que estruendoso Mi poema Que cumpla una paga Por tanto Haber vivido Y tener de la vida O si me oyesen Ministros del cielo También También donarán su venia A esta intención Similar a tormenta No por estruendo Si estruendo Estruendo Igualarme a tormenta Soy vereda Soy de la tierra Soy de la vida Hijo de su unión Hijo Solo hijo Apenas sin gloria Y una que otra Que un montón de ocasiones Pasé por grande Un hombre grande A decir de mi boca Las veredas Que rayan la tierra Se inclinan Ante mentiras de moda Las verdades Que desnudan A pisadas Que valen nada más Que bajar de la cama Desoídas Y la tierra Borra esas pisadas Que bajaron de la cama Soy vereda Piso la tierra A mentira A mentira de moda Si la pisara A verdad que revela Eterna una senda Soy vereda La mentira es moda La verdad Es eterna La mentira es moda La mentira es moda